Estamos en Casa Flora, en una segunda exposición de Alma del Bosque, que aquí en Casa Flora estamos en una alianza para que ustedes tengan la oportunidad de venir a visitarnos en esta feria y exposición que estamos abriendo al público mañana, el 3, el 4 y el 5 de mayo. Entonces, para que vengan y nos visiten, para que vean una puesta en escena de más de 300 plantas y donde hay más de 32 marcas que están con sus productos para vender, óptimos para el Día de la Madre. Vamos a ver todas las plantas que pusimos en escena para que se las gocen y vean la calidad que tenemos en esta exposición. Bueno, aquí tenemos, empecemos con Catleyas. Aquí, Catleyas, aquí hay una gran variedad desde los blancos, amarillos, leleas y las mejores plantas que quedaron juzgadas en esta bella exposición es esta planta, esta planta que es una planta, es un híbrido que se llama Epica Pleia, el papá es un René Marqués por Epidendrium Coronatum. La particularidad de esta bella inflorescencia es, nunca había visto una inflorescencia tan grande, de tantas flores tan organizadas, altísima calidad, muy buena planta. Dentro de las, dentro de las, dentro de las, dentro de las lelias, aquí vamos bajando un poquito, dentro de las lelias, la lelia más bonita es esta lelia, esta lelia, miren qué calidad de planta, sensacional, espectacular. Y aquí hay unas plantas, miren cómo esta belleza de, de planta, para que miren la calidad de, en la que nos vamos a encontrar al ver estas bellezas de plantas. Aquí tenemos una planta que a mí me encantó, miren qué belleza de planta, con este colorido, sensacional, con esta pincelada, muy, muy bonita. Dentro de las plantas pequeñas, participó esta belleza de flor, de muy buena calidad, miren qué espectáculo. Y otra belleza de miniatura de Catleyas, es esta que también es supremamente especial, en su forma, en su color, miren qué espectáculo de plantas. Recordémonos que todas estas plantas que están en exhibición, son plantas de Alma del Bosque, y de todos los estudiantes de la plataforma de Alma del Bosque. Aquí estamos los estudiantes, y digamos así, y Alma del Bosque, presentando esta bella exposición. Vamos para acá. Dentro de todas estas oncidineas, dentro de todas estas oncidineas, está una muy especial, es esta brácea especie, de una alumna de Alma del Bosque, con cuatro aras. Eso que se le pasó un poquito la floración, pero realmente son un espectáculo, y traer una, una maxila, una brácea en esas condiciones, no es fácil de demostrar. Aquí también tenemos esta, 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 esta oncidinea, preciosa, y esta colmanara catatante, de muy buenas formas, con una, dos, tres, cuatro varas. Ahora venga, miremos, este cigopétalum, hay mucha variedad, mucho por ver, pero mire esta belleza de cigopétalum, ese morado con verde es absolutamente sensacional. Aquí tenemos, mostremos la estanjopea, miren esta estanjopea tigrina, tenéis que acercarla más, mire esta estanjopea tigrina, con uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez flores, con diez flores, es un espectáculo, quedó como la mejor especie colombiana de la exposición. Ahora, vamos a ver miltoniopsis, aquí estamos, miltoniopsis especies e híbridas, dentro de todas las miltoniopsis, elegimos esta, como la mejor miltoniopsis de la exposición, una planta de muy buena forma, de muy buena calidad de flor individual, exquisita planta, muy bien cultivada. Y donde vemos otra, muy especial, es esta miltoniopsis vexilaria, de una alumna de la exposición, con una calidad de flor individual, espectacular. Y la segunda, la segunda mejor planta, es esta miltoniopsis carolina, es una belleza de planta, esta miltoniopsis carolina, de otra estudiante de la, de Alma del Bosque. Sensacional, espectacular, y esta es una, esta fue la segunda híbrida, la primera fue la mejor miltoniopsis, y esta es la segunda, de otra estudiante de Alma del Bosque. Ahora vamos a ver, epidendroniopsis, dentro de todos estos epidendroniopsis, Si quieres más separado. Donde el mejor epidendron, y mejor cultivo de la exposición, es esta planta. Miren, miren el tamaño de este epidendron, miren las flores, la calidad de sus flores. Espectacular. Una planta por ahí de dos metros de larga. Una, la segunda, ya el primer, el primer puesto, es este híbrido. ¿Por qué gustó tanto este híbrido? Porque tiene unas panículas de muy buen tamaño, de muy bien distribuidas las flores, un color poco común, es una especie bien especial. Muy bien, ahora vámonos a ver, miren, la mejor de otra estudiante, muy orgulloso en los muestres. Esta mejor anguloa de la exposición, que se la ganó otra estudiante de alma del bosque, con una anguloa cliftoni, con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece flores. Aquí hay otra planta sobresaliente, que es este mejor híbrido de la exposición, con esta belleza delicaste, sensacional, y este fue otro muy especial también, de muy buen tamaño y calidad. Aquí vamos a ver, esta es una maxilaria tenifolia, que huele a coco, miren la floración que tiene, está muy, muy especial. Aquí tenemos una maxilaria, muy poco común porque es rojiza, muy bien florecida, impecable está, y aquí tenemos una, una ida suramericaste, sensacional, peruviana creo que se llama, de muy buena calidad. Aquí tenemos una renantera, muy, de tierra muy caliente, espectacular, también se ganó un primer puesto, muy bien florecida. Aquí les muestro, esta belleza de Dendroquilum, esto es una planta asiática, con un excelente cultivo, excelente calidad, y muy buena floración. De otra estudiante de Alma del Bosque, aquí tenemos la mejor, más de valia, de este grupo, la que belleza de híbrido, que es Juan Felipe Posada, esto es un híbrido que se llama Juan Felipe Posada, sensacional, y un segunda, una Highland Monarch, de muy buena calidad, espectacular. ¿Vamos? Vamos. Bueno, aquí tenemos, mire, una cineta, está muy bien florecida, pero estaba tan dura la competencia que no le tocó cinta. Aquí vemos dentro de las bandas, que son espectaculares, esta banda amarilla, de otro estudiante de la exposición, una calidad de banda muy especial. Vamos a entrar a donde están todos los zapaticos, todos los pafiopedilum y fragmipedium, que son plantas asiáticas, donde miren la belleza de plantas, de formas, de muy buena calidad, de muy especial calidad, donde la verdad son, están, tienen que venir a ver esta belleza de pafiopedilum, que son asiáticos espectaculares. Este, miren este verde, que sensación, este verde, es un híbrido, donde la, el mejor, la mejor planta de la, la mejor, eh, de este complejo, de estas plantas, es este fragmipedium, que la verdad está súper bien florecido, de gran calidad. Aquí tenemos todos los, los vinil color. Y aquí tenemos los fragmipedium, de estos, este es un pafiopedilum, rochildianum, y aquí tenemos este pafio, este fragmipedium. ¿Qué bellezas de plantas? Aquí tenemos un fragmipedium, híbrido, con kovaqui, sensacional. Y vamos a terminar, con las miniaturas. Mire, vamos a ver estas miniaturas, donde empecemos por estas dráculas. Miren qué belleza, aquí vamos a acercar mucho más. Para que vengan a ver esta belleza de, de plantas. Donde la mejor miniatura. Donde la mejor, la mejor miniatura, es este, esta belleza. Es un sigma tostalis geraminea. Miren la floración de esa belleza de mata. Está impecable. Y donde hay una cantidad de matas muy, muy especiales. Como este platistele umbelata, santino, miren. Donde está este platistele umbelata tipo. Y está decorado con, con, con celajinelas. Para generarle una humedad muy especial. Esa es una levia. Miren qué belleza de planta. Aquí tenemos una, una drácula vela. Drácula vela. Y este epidendron medusa. Es sensacional. Todos estos angrecoides. Sensacionales. Aquí estamos viendo, miren esta sofronitis coxinea. Muy linda. Donde aquí tenemos otras bellezas de arides. Las que varas están, que florecen tan largas. O esta, miren esta belleza de planta. Con dos flores. En fin. En fin. La, eh, eh. Yo pienso que, eh, eh. En más de valia Panamastrais. En más de valia Limax, etc. En fin. Eh. Sí. En fin. Eh. En fin. Lo importante. Es. De que. Me faltó mucho por mostrarles. Miren. Desde más atrás para que vean esta. Desde más atrás línea para que vean todo. me faltó mucho por mostrarles quiero que vengan porque la verdad vale la pena que vengan a ver esta linda exposición que hicimos Alma del Bosque y Casaflora en Casaflora, ¿dónde queda Casaflora? primero Medellín, Colombia en Río Negro a 10 minutos del aeropuerto o la guerrera de Río Negro José María Córdoba de José María Córdoba de Río Negro apenas lleguen al restaurante de Rigo voltean a la izquierda hacia Zona Franca hacia Zona E y a 100 metros de ese rompón está este evento para que no se lo vayan a perder ¿listo? los esperamos por aquí desde mañana 3, 4 y 5 de mayo desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde pueden venir aquí hay plantas para comprar por todas partes pueden venir a almorzar aquí que está delicioso a tomarse unos vinos o una cervecita a una cantidad de de artesanías una cantidad de 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 regalos ideales para las madres entonces vengas en para acá porque hay 32 firmas que nos están acompañando para que tú que quieres venir a participar de esto y no sabes qué regalarle a tu madre aquí encontrarás el regalo ideal hasta pronto todo el regalo ideal todo el regalo ideal Gracias.